¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Que bueno, permiso, ¿ah? Tan chido tu cafecito sin endulzantes, con endulzantes, solo... ¿Cómo es con endulzantes? ¿Con el leche? No, así nomás. Perfecto. Crudo. ¿Y gotitas? ¿Cuántas? ¿Tantitas? No tengo a producir nada. No fumé el día. Fíjate que la cuenta de Netflix Chile es bien divertida para promocionar algunas series y me llamaron por Black Mirror. ¿Vieron ese primer capítulo con Sunrise? Me encantó que he rayado. Y hoy día vamos a hacer, no sé, una promo, una parodia. No sé en verdad qué es, pero tiene que ver con esa historia. Y se titula Pancho Escalca. Oye, nada, estoy nervioso, me gusta. Voy a conocer a Diego Rutia, que soy su fan. Así que espero que me caiga bien, porque uno muchas veces idolata a alguien y dice, pues, pesado, te cae pésimo. Pero me cae la baja. O sea, sigo su Instagram y además encuentro que ha hecho un trabajo bacán. Me reí mucho con su rutina en Viña y me encanta que la gente le vaya bien. Así que vamos a ver qué sale de esta locura. Zabaleta siempre me ha dicho, actúa tan mal, Francisco Javier. Actúa tan mal, Francisco Javier. La cancha se ve enloja ahí. No cuesta entenderlo. Soy un poco weón a veces. No, porque se metieron con el nombre equivocado, porque Streamberry, como que... Ah, como que ahora me voy a vengar de aquí, weón. Vamos, esperamos, listo. Acción. Esa es buena energía, yo creo que lo que está haciendo. ¡Sale de ahí, pendejo! ¡No te metáis con las abuelitas! ¡Abuelitas, no te metáis! ¡No, con las abuelitas! ¡No, weón! ¡Abuelitas, no, weón! ¡No! ¡No te pongas, nunca! ¡Sale! ¡Pancho, se me fue conmigo! Bueno, no se me mucha. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Invítame a viña! ¿Triego Lutia? ¿Soy Pancho Zabella, weón? ¿Me podés explicar qué chucha está pasando? ¡Hola, Panchito! ¡Hola, Panchito! ¡Pancho Zabella! ¡Esto tiene que parar, es ilegal! ¿Cómo me mentalizo para ser Pancho Zabella? Es un trabajo árduo. Bueno, yo lo he observado hace años también. Estoy tratando de sacar la voz. Pancho, es tan simpático. Eso es lo que tengo que imitar. La simpatía de Pancho. A mí no me sale tanto, pero... Como somos del sur, ya tenemos el acento. Bueno, ya grabamos la primera escena. ¿Primera escena? ¡Check! Seguimos trabajando, seguimos trabajando. Sigamos trabajando, por favor. Así tenés que decirlo. Sigamos trabajando, por favor. Por favor. Ya, cortemos la chacota y vamos a trabajar. Para el hueveo. ¿Qué haces tú? ¿Grabar? Eso no es serio, no es un trabajo serio. ¡Indecente! ¿Qué hago? Dentro de acá, párcame eso. Dentro de acá. ¿Desde acá? ¿Desde? ¿Desde escondido? ¿Desde? Yo estoy sin... Ah, no. Aquí está el altar de las cazuelas. Se supone que como Diego Ruti se plantó la vida, ¿cachai? Y empiezan a mostrar mi santorio de las cazuelas, que nadie lo tenía que conocer, porque se supone que yo he ido robando por Chile todas estas cazuelas, y tengo mi altar. Está buscado, ojalá que la gente lo entienda. Cámara corre. Una, vamos a hacer primera. Silencio, por favor. Nos preparamos para acabar. Diego Cuadro. Y... ¡Acción! No sé si me da mucha vergüenza verlo, o... Me da risa. Cortamos súper. Viene la cazuela. Ahora en paso para la cazuela. Viene, tiene, tiene. No te entendí ni verga, no es inglés Y dice Nada se compara contigo Solo he podido descubrirlas junto a ti De ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseño mamá ¿Sabes cómo tú quieres enseñar a mamá? ¿Qué le enseño a mamá, tío? ¿Qué me vas a hacer? Eso, dicen muchas ¿Qué me vas a hacer? Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba en el silencio Espero despierto Igual que una espía en la oscuridad Espero volverte a encontrar Muy buena Muy buena música Bueno, no tengo idea de qué va a resultar de todo esto Nunca había hecho algo así Y nada, lo pasé muy bien Espero que sabíamos Y de eso se trata Igual de a la serie Porque Black Mirror ¿Mirror? ¿Qué es el Miro? Black Mirror Está increíble Así que vayan a verla Ah, estoy esperando Ver cuál es la nota Por mi actuación Que me va a poner Jorge Sada Gracias a ti Ok, con tres Gracias, amigos Gracias por ver el video.